mini consejo canino número 66 caricias en la calle vale mi consejo de hoy es una mezcla de muchas cosas que tenemos en cuenta a la hora en el momento de educar a nuestro perro de ayudar en según qué situaciones hoy los protagonistas van a ser vespa y abel para bueno no conocéis a ver abel tiene un poco de inseguridad pues con según qué perros según también niños y bueno algunas situaciones que se pone nervioso y bueno se siente incómodo o incluso inseguro entonces lo que os voy a explicar hoy es un ejercicio que rompe un poco cosas que se van diciendo siempre y que ahora os vais a quedar un poco descolocados primero deciros que las estados emocionales no se refuerzan se refuerzan las conductas que quiere decir eso que si mi perro tiene miedo que yo le acaricie o le dé soporte no va a reforzar ese miedo todo lo contrario le va a hacer le va a hacer saber que realmente estamos ahí para lo que necesite y le vamos a dar apoyo y vamos a estar con él lo que sí se refuerza son las conductas es decir que a ver se ponga a ladrar porque vea otro perro o que se ponga nervioso se ponga a saltar eso sí se refuerza vale el hecho de que ladre y cosas así pero el hecho de que lo que él siente que es la inseguridad y el miedo por el otro perro eso no vale eso sí que se puede entrenar y podemos realmente ayudarle a positivizarlo pero no por tocarle o ayudarle en ese momento vamos a reforzar ese miedo esto es algo que todo el mundo en cualquier parque el parque te va a decir no de hoy no lo toques que si está asustado le vas a reforzar no todo lo contrario en ese momento voy a darle ayuda yo personalmente a mis perros si necesitan ayuda se la doy en el momento entonces el ejercicio que os quiero enseñar hoy bueno abel es su primera su primera vez en directo y tiene que vale el ejercicio es el siguiente vale imaginaros yo voy por una situación imaginaos estamos en un centro comercial hay mucha gente y mi perro se pone nervioso pues el ejercicio ves para veréis que lo hace muy fácil porque ya lo hemos reforzado entonces por ejemplo vespa vale entonces aquí ves y yo en ese momento la toco seguro que me veis en muchos vídeos vale habréis visto como vespa se me pone aquí y yo la toco eso es una manera de relajarla vale y aparte si en algún momento necesita ayuda pues también es una manera de eso no de darle apoyo y de por otra parte también relajarla fijaros también que tocó orejas no todos los perros están acostumbrados pero las orejas hay muchas terminaciones nerviosas y realmente ahí es una de las partes que más relajan eso sería en un perro que ya los ya vamos ya lo hemos hecho muchas veces y ya realmente sabe que si se siente apurada aquí tiene eso su apoyo luego hablaros también de refuerzos un refuerzo es algo que al perro le gusta si mi perro no se acostumbra a la manipulación esto no va a ser un refuerzo vale lo vamos a hacer por haber por primera vez así como reacciona a ver aquí lo que hay es contacto con mi pierna vale que eso a él también le va a dar tranquilidad y yo toco aquí esto lo hacemos en el perro tranquilo es uno de los ejercicios que también hacemos en el curso vale y volvemos vamos caminando a lima venga a ver esto deja palito imaginaos estamos caminando yo veo algo ahí a lo lejos a ver os prometo que no lo he entrenado con abel esto es cosa suya vale que ya él también busca ese contacto en resumen que más que un miniconsejo esto ha sido un consejo el miniconsejo de hoy es dejaros claro que las emociones no se refuerzan sino que son las conductas es decir que si vuestro perro tiene miedo se siente inseguro por favor darle ayuda vale ayudarle a superar ese miedo ya sea positivizando esa situación o en este caso este ejercicio que os propongo hoy que es dándole apoyo vale con las caricias abel si que sería así fijaros que incluso ya os digo tanto abel como vespa son muy de contacto y eso pues por ejemplo ahora hay un perrito ya a lo lejos y vespa ya se ha fijado y abel pues un poco pero como hay una cierta distancia pues él está relativamente tranquilo dejo que vea el perrito a ver también deciros que llevamos tiempo entrenando o sea no es el primer día nos va a salir esto si pues hasta aquí el miniconsejo de hoy que podría estar hablando toda la mañana si sobre todo eso si vuestro perro tiene miedo darle ayuda y podéis practicar este ejercicio que sería caricias en la calle vale que sería eso aportarle esa tranquilidad eso sí las caricias tienen que ser tranquilas si yo toco a mi perro nervioso estoy y tal eso también se lo voy a pasar a él vale entonces fijaros que las caricias son relajantes así que venga hasta luego gracias si